La chispa es tan curiosa y a la vez que va ardiendo va generando oxígeno, o sea que se retroalimenta a sí misma. Lo digo porque a lo mejor os parece que alguno no lo pueda atravesar. ¿Pero el hielo? Pues no lo sé, si me lo dices con ese tono. El hielo tiene agua y apaga la vela. Dímelo tú, ¿quieres que probemos el primero el hielo? No lo sé, dímelo tú de nuevo. Va a ser que sí porque Javi lo ha puesto en la mesa. Bueno, venga, vamos a probar el hielo. Si queréis apartaros un poquito hacia atrás. O sea que arda todo esto y acabemos en un aquelarde muy loco. Está lleno de papel. Venga. Fuego contra agua. No lo miréis. Se apaga ahora, ¿no? La cabeza nos diría que no, que es imposible que la venga la siga haciendo por dentro del hielo. Se apaga ahí. Pero qué bonito el hielo iluminado. Una bombilla de hielo. No pasa, no pasa. No pasa, no pasa. ¡Eh, sí! Sí, sí, sí. ¡Dale, sale! ¡Aleana! ¡Y sigue haciendo por el otro lado! Tengo curiosidad. Esto me lo voy a quedar. Eso que digo. Es que está condenado el fracaso desde el principio. Desde que te has acercado la mesa digo, ya verás. Gente en la rúa. Desde que has entrado al programa, por allí, por la puerta del fondo, digo... Digo nuestro número especial de la naranja. Vámonos atrás. Apartaros, atentos con los extintores, por favor. Fijaos lo que pasa con una bengala cuando las bengalas no pueden con las naranjas. Lleva como cuatro bengalas. Tampoco te creas que son tantas, ¿eh? Son cuatro solo. La famosa naranja valenciana, ¿eh? Vamos a ver, llega ahí. Puede dar una sorpresita. Bueno, bueno, se ilumina. Y sí, consigue salir por el otro lado. Bueno, ha ido... Y no ha ardido nada. Ha ido bien. En el ensayo ha sido mucho peor. Sí. Ha habido ahí... Mira, ahí podemos ver a su pelota, que es muy bonito como saldrán... Pues con este glamour nos vamos a despedir. Esto es un éxito. No ha muerto nadie, tengo pelota. Gracias, Marlon. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Está bien, Marta. Mucha suerte. Que vaya todo bien. Muchas gracias. Gracias. Volvemos el lunes con Alejandro Sanz. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!